El volcán La Sufriera en San Vicente y Las Granadinas entra en erupción y provoca evacuaciones masivas. En horas de la mañana del viernes 9 de abril, la Universidad de las Indias Occidentales confirmó que se estaba produciendo una erupción explosiva en el volcán La Sufriera en la isla caribeña de San Vicente. La Organización Nacional para el Manejo de Emergencias del país advirtió a los residentes que estén preparados y listos para evacuar. Las áreas seguras a las que se evacuará a las personas son desde North Union hasta Kingstown en el lado de Barlovento de la isla. La erupción fue tan masiva que fue registrada desde un satélite meteorológico. Los científicos observaron un aumento significativo en la actividad del volcán desde el jueves 8 de abril, lo que llevó al gobierno de San Vicente y Las Granadinas a elevar el nivel de alerta volcánica a rojo y emitir una orden de evacuación para las comunidades aledañas al área de peligro. Un portavoz del Centro de Investigación Sísmica de la Universidad de las Indias dijo que se evacuará al menos una docena de distritos de San Vicente, que afecten aproximadamente a 6.000 a 7.000 personas. La Oficina de Manejo de Emergencias de la isla comenzó a evacuar a las personas que viven cerca del volcán a bordo de cruceros para enviarlas a islas cercanas o a refugios en otros lugares de San Vicente que estén fuera de la zona de peligro. La directora del Centro de Investigación Sísmica de la Universidad de las Indias declaró a un medio que aproximadamente 16.000 residentes viven en la zona roja y deberán ser evacuados de inmediato. La población ha compartido impresionantes videos e imágenes de la fuerte erupción del volcán. Según los informes, en los últimos meses ha habido un aumento considerable en la actividad volcánica en el hemisferio norte y ahora llega al Caribe. La última vez que este volcán entró en erupción fue en 1979. Anterior a esa, ocurrió en 1902 y causó el deceso de al menos 1.600 personas. El Caribe Oriental alberga otros volcanes activos. 17 de los 19 volcanes de la región se encuentran en 11 islas y los otros dos restantes bajo el agua cerca de la isla de Granada, incluido uno llamado Kiham Jenny, que ha estado activo en los últimos años. Seguiremos informando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!